Y el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, dio su respaldo a las asociaciones de ganaderos de Puerto Plata para que empiecen a sembrar las lomas y aprovecharlas de forma sostenible. Las asociaciones de ganaderos de Luperón y zonas aledañas presentaron al funcionario una serie de acciones con miras a cuidar el medio ambiente, entre ellas un plan masivo de reforestación de árboles maderables y siembra de frutales, además de la plantación de árboles de sombra en zonas llanas, el cuidado de las cuencas hidrográficas, programas de educación ambiental, entre otros.